Shalom Uraha, Ahi Be'ahayot, aquí más material para estudiar las Mizvot de Akadosh Baruch. Este tercer tema tenemos las Mizvot que tienen que ver con el templo y con los Kuanim, con el sacerdote. Entonces anótenlas, compártanlas con todos aquellos que el Eterno ponga en vuestros corazones. La idea de saber exactamente también dónde se encuentran las Mizvot es estudiarlas. La idea es que se estudien los viernes antes de Shabbat o los estudiemos al menos una, dos, tres veces por semana. Aquel que pueda repasarlas todos los días, excelente. Es un instrumento excelente que en manos de Akadosh Baruch, en manos de nuestro Padre Celestial, Él a través de su Ruah Hakodes nos va interiorizando esta Mizvot y cumple lo que está escrito en Yehezkel de poner su Torah en Irmiyahu 31.30, de poner su Torah en nuestra mente y en nuestro corazón, lo que es el Brit Hadashah. Brit Hadashah no es solamente decir, creo en Yeshua, amén, y Él ya cumplió por mí. Y yo sigo sin conocer, seguimos sin conocer sus Mizvot y creyendo que ya el sacrificio del Corban que Él hizo, ya me autorizó para andar en la vida sin normas, sin preceptos y creyendo que soy un santo y que todo lo que hago está bien. Y convencido que porque hice una tefilá, una oración, Padre lléname de tu Ruah Hakodes, ya el Ruah Hakodes está dentro de mí y me está haciendo andar en una Kedushah más alta que la de Abraham Abinu, la de Moshe, y fui justificado porque Yeshua murió en un madero. No. La sangre de Yeshua cubre nuestros pecados, que son compensados en arrepentimiento, pero nos es dado un trabajo, el trabajo de buscar el rostro del Padre, lo que es Sabudá Hashem, lo que es el sacrificio. En español me gusta mucho cómo significa, porque ¿qué es un sacrificio? Es un trabajo, algo que nos cuesta. ¿Qué nos cuesta? Buscar el rostro del Eterno para que Él ponga en nosotros su Ruah Hakodes. Tenemos todo. Está toda la provisión. Está la vacuna, está el medicamento y está el doctor. Tenemos todo. Está la sangre de Yeshua, que es Kapagá, que es Kapagá, que es expiación por nosotros, para que si nosotros anhelamos no ser condenados, no ser juzgados, no recibir juicios en vida y en muerte, ser separados por la eternidad de la presencia de Akadosh Barujú, y por la eternidad ir al Geinón, al infierno, pues hacemos el trabajo que nos toca a nosotros, que no va a ser Akadosh Barujú por nosotros, el Padre no lo va a hacer ni Yeshua por nosotros. Arrepentirnos. Danos cuenta que el pecado no nos deja nada bueno. Y buscar su rostro. Y mirar estas miduod, ¿cuál de ellas hemos infringido? ¿Cuál de ellas podemos cumplir hoy en día? Pedir perdón y de corazón que nos duela el haber ofendido a nuestro Creador y el habernos hecho daño a nosotros mismos y a nuestro prójimo. Ir y pedir perdón al prójimo que le hayamos hecho daño, restituir en las oportunidades en que se puede restituir, y depender del Padre. Depender del Padre es saber que sin su Ruah Jacode, sin su Espíritu, nos va a quedar muy difícil andar en sus mandamientos. Por eso, Él a través de Yeshua nos dice, ¡Ey! Mi Padre os quiere dar su Ruah Jacodes. ¿Cómo si vosotros siendo malos no vas a dar cosas malas a vuestros hijos y las pedís? Mucho más mi Padre no os dará su Ruah si vosotros se lo pidieran. ¿Y para qué creen que Yeshua insistió tanto en el tema del Ruah Jacodes? Por aquello de Ezequiel, 36-27. Al nosotros buscar su rostro, Él y pedir, Él pondrá su Ruah en nosotros y nos hará andar en las mismas. Y esto traerá solamente bendiciones en nuestra vida. Y cada vez que infligamos una, tenemos la sangre de Yeshua. Andemos pues en arrepentimiento y en obediencia, no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Ruah Jacodes de Elohim. Que sea de bendición para todos vosotros.